Hay que ir desde distancias muy largas hasta el lugar, a veces abiertos, a veces no, en el que se inscriben las escuelas, pero se puede pagar en una oficina, en un kiosco sobre calle Mosconi, y en el otro acá del mar, se puede hacer cuatro para estar en los usuarios, en las comunidades de usuarios de áreas, es muy poco. Tengan en cuenta que hay muchas personas que viven de la economía informal, es decir, primero es que vienen un sueldo y cargan 400 pesos, semana por semana van cargando de 50 pesos, bueno, 50 pesos, por lo que valen los boletos para dos o tres días, entonces es importante que haya más, yo les sugiero que puedan, en ese sentido, usar a su empresa de acuerdo con más lugares para cargar la margen. La otra cosa, por lo que me han notado, hay un sistema, que esto recomiende directamente al municipio, creo yo, por lo menos así es el negocio de la Uquen, de una aplicación a la celular, para que vos sea pasar los recorridos, en dónde pasa, en una resellamada cuando pasa la Uquen, pero hay en otras localidades de todo el país, por supuesto, yo no sé cuánto es el costo de esta aplicación, pero sería fundamental que la tuviéramos acá, sé que son pocas las frecuencias, pero realmente uno no se entiende cuando un colectivo se rompe y no le pasa 45, cuando se vuelve a dar un dosis, ¿qué le pasó? En cambio, si uno puede consultar, si el colectivo está viniendo, no está viniendo, y los sábados son los dos mínimos, es el externo. Yo sé que el sábado de octubre en los restaurantes municipales no trabaja, pero bueno, debería trabajar, pagar unas horas extras y realmente controlar. Y también sugiero que los horarios de sábado de octubre no sean similares. ¿Esto por qué? Porque yo vivo sobre calle Tinoa y el sábado pasa cada hora y media una de las niñas y el domingo pasa cada una hora, hasta que yo logré entender eso. Me llevó muchísimo tiempo de esperar al colectivo y esperar al colectivo que nos niega, porque tenía que esperar hora y media. Y también me ha pasado de esperarlo, no sé, pasa hasta las 21, a las 22, a las 20, nunca sabés a qué hora pasa porque no cumple el horario. Comienza cumpliéndolo y después ya no lo cumple. Esto es porque hay menos cantidad, esto es como un círculo vicioso, porque hay menos cantidad de pasajeros, entonces, tarde menos, pasa antes, no informando al horario. Pero hay menos pasajeros que nunca sabés a qué horario tomar, por eso se lo puede decir cualquiera que haya estado un domingo o un sábado intentando tomar el horario. Otra es que la señalización a las paradas. Hay un montón de paradas señalizadas, y hay un montón que no. Les puedo señalar, por ejemplo, en Calle Alem, sobre casi ignorarlo. Ahí una vez lo aparezca y me dice, bueno, acá más o menos, no tenemos mucha idea de dónde es. Y, bueno, y después, sobre igualdad me faltan. Y la verdad que es importante que estén señalizadas, porque si no, si uno es usuario de todos los días, sabe dónde pagarse. Pero si uno recién se está incorporando al sistema y está intentando usarla, no sabés dónde tomarlo o por dónde pasa. Y la última sugerencia que tengo para hacerles es en la línea 3. Yo la he hecho muy hablando, me da por la pasajera del barco. La línea 3 es una línea urbana. Va hacia el barrio Parque Este y Oeste, y el de completo y únicamente la urbana. Bueno, en principio, la gente del barrio Parque Este y Oeste también viaja a Fábio Mego. Aunque sea cada dos horas, porque en algún momento deberían tener la posibilidad de viajar. Porque la línea 3 pasa el lunes a día una urbana más. Es probablemente una de las líneas que menos pasajeros tienen, porque es un perro medio más corto. Pero el criterio te permite enlazar como gramos el fondo.